El alcalde de Paterna anunció la pasada semana una bajada del LIBI para 2019 del 3%. ¿Cómo han acogido los vecinos de Paterna esta noticia? Bueno, no lo veo mucho la verdad, pero mientras que vayan reduciendo algo siempre es bueno. Bueno, mejor eso que nos suban. Ay, mejor, mejor, pero sí que es verdad que lo he notado y yo lo recibo, sí, son Ana Bessart. Pues muy bien, conforme nos vayan rebajando un poquito, mucho mejor. Todo lo que sea bajar, sí, pero ¿eso por qué? Porque nos han cambiado de gobierno. Pues muy bien, todo lo que sea siempre ayuda, claro. Aseguran que esta nueva medida no solo afectará a la bajada del LIBI, sino que también se verán reducidos el IRPF y las plusvalías. Esta nueva actualización del catastro supondrá otra reducción del 3% del LIBI que se suma a la disminución del 8% que se hizo en 2017 y que supondrá una rebaja total de más del 11% en 2019. ¿Han notado una rebaja real los vecinos? No, nada, no he notado ninguna rebaja de nada, está todo igual, es una falsa todo. Seguimos pagando lo mismo. Siempre nos dicen unas falsas esperanzas, pero realmente no hay nada, no hay rebaja ni nada, por lo menos hasta que no lo notemos no hay nada. Mucho, más de 6.000 personas, muchísimas más. ¿Has notado una reducción del LIBI, del impuesto de la vivienda, desde el año pasado a este? En mi casa, muy poquito. Un poquito, sí. Sí, ha sido una cantidad no muy grande, pero sí que he visto un poquito de reducción en el LIBI. De momento, el año pasado, sí, este año, la verdad es que no me he dado cuenta. Sí que lo ha visto. Claro, lo he visto, sí, sí, sí. ¿Lo ha notado en el recibo? Se nota en el recibo, sí. Creo que sí, no me hagas mucho caso, porque eso lo lleva la mujer todo, pero yo creo que sí. Todo lo que sea baja es bien. Sí, un poquito. ¿Un poquito se ha notado? Sí. Pues siempre hay cosas que sí, que nos deben de rebajar, sí. Como el agua, por ejemplo, que es lo que más caro tenemos. Está en Paterna y cosas así. ¿Crees que deberían existir algún tipo de ayudas para pagar el LIBI? Todas las ayudas sociales para gente que estén desprotegida siempre es bueno. Con esta actualización de los valores catastrales, pretenden ahorrar más de 2,5 millones de euros para seguir adecuando el valor de las viviendas paterneras al precio de mercado. Como vemos, algunos vecinos sí que han notado una leve reducción en sus recibos del LIBI. Otros, sin embargo, no tanto. Y tú, como vecino de Paterna, ¿qué piensas? Esto es Home TV, tu canal en Paterna. Nos vemos en una próxima edición de Paterna Habla.